Ok, suéltalo, gózalo Vamos a jugar al goloso, vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Yo te lo rozo, yo te lo rozo Ahora, ahora, comenzarás a sentir el poder musical Paradise Display, el nombre que aturde a la competencia Imagínate, tú y yo en la playa La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y baila conmigo Bye, bye, bye Y baila conmigo ¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo DJ Bauricio Martínez Sube y baja y yo te canso Con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo No jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo ¡Oye hermano! ¡Marido! ¡Marido! ¡Suscríbete al canal! 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 Que la vida de repente me renuncia, que estoy cansada Mi mente necesita de calma, que todo cambiará Mi mundo siempre que se va a acabar, por mi desgastada El silencio no es un lugar La vida es un proceso ¿Cuándo estabas? ¿Cuándo estabas? ¿Tú? No, si tú me pasaste No, no te pasaste Ah, ok, está cercho Ya, ok, está cerrado Ah, ok, está cerrado ¿Cómo la sienten? Ah, me siento muy bien contra los tocados No, 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 no ¿Cuándo estabas? ¿Cuándo estabas? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.